Las bases productivas nacionales, representadas en la Asociación Unidad por un Proyecto, suscribieron el Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, demostrando el compromiso de cambio que tienen con el país. El presidente ha demostrado que es una persona con un temperamento genial, dispuesta a trabajar con todos los sectores, se presta para un diálogo, da las oportunidades de que uno presente su proyecto como tal, defina cuáles son sus lineamientos, qué es lo que necesita el pueblo, que lo escuchen, que lo atiendan, pero sobre todo que le den la solución, porque no estamos pidiendo a nosotros que se nos arreglen las cosas. El presidente bien lo ha dicho, vamos a trabajar en conjunto. Nosotros queremos llegar con el proyecto social atinado a la economía popular y solidaria, en vista de que es la que mueve la economía en el país, más viabilidad a los sectores sociales y políticos. Aquí estamos nosotros, únanse, somos como ustedes, nos merecemos lo mismo que ustedes desean. Respeto, honestidad y trabajo.